El instrumento que tenemos todos en el cuerpo es la voz, y la utilizamos para muchas cosas. Para cantar, para cantar, para reír, para cantar y para hablar principalmente. Y para reír, y para comer. Y para comer, no, la voz para comer, no, no. A ver, decirme, en qué parte del cuerpo tenemos una cajita, que dentro de esa cajita están las cuerdas vocales, que son las que producen la voz. En la garganta. En la garganta. Aquí, ¿no? La tránsula. Aquí. Aquí. ¿Os notáis? No, no, es aquí. ¿Os notáis? ¿Sí? Bueno, pues aquí, aquí hay una cajita que es así, muy pequeñita, y dentro de esa cajita, dentro de esa cajita se encuentran las cuerdas vocales, que no son cuerdas como las de la guitarra, son dos pliegues, que se juntan o se separan. Para que estén juntos o separados, ¿vale? Hacemos un ejemplo con las cuerdas abiertas y yo con las cuerdas cerradas, ¿vale? A ver, si yo respiro, el aire entra por aquí, por la nariz, baja, baja por aquí, por dentro, por dentro, por dentro, llega a los pulmones, se para en los pulmones un ratito y vuelve a salir por el mismo sitio, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por el mismo sitio? Lo hacemos, a ver. Vamos a respirar. Vamos a respirar. No, pero despacio, muy despacio, muy despacio. Por la nariz, muy despacio. Por la nariz. Cogemos aire por la nariz, muy despacio. Y ahora nos voltamos por la boca, como si lo pláramos una vez. Así, así. Aquí las cuerdas están abiertas. Las cuerdas vocales están abiertas, porque al expulsar el aire no ha habido ningún sonido. Yo sé cómo pueden plantear palabras que tienen silbado. ¿Vale? Vale. Hacemos ahora una prueba. Hacemos una prueba. Hacemos ahora una prueba que va a ser esta. A ver si podemos hacerla, ¿eh? Cogemos aire por la nariz. Vale, cogemos aire por la nariz. Lo expulsamos por la boca, por la boca abierta, sin hacer ningún ruido. Pero en el momento que yo hago así con las cuerdas que va a ser mi mano, tenéis que decir A. ¿Vale? Pero cuando yo haga así. Cuando yo pude las manos. ¡Escuchad! ¡Escuchad! Lo tendréis que hacer cuando yo apunte las manos. ¡Claro! ¿Vale? A ver, cogemos aire para nariz todos. Ahora expulsamos por la boca, lento. ¡Aaah! ¡Escuchad! ¡Escuchad! Ahora hay que secar. Cuando se acabe ya mi sonido. ¡Vale, vale! ¿Qué hacéis? ¡Aaah! 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 Ahora vais a ver unas cuerdas vocales en funcionamiento. Unas cuerdas de verdad. ¡Aaah! 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 Vais a ver esta cajita por dentro. Vais a ver lo que hay por dentro. ¡Escuchad! 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 Y para verlo se hace una cosa que es meter una cámara, un cablecito con una cámara de vídeos por la nariz. Esto lo hace un mérito, ¿eh? Y va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando, va bajando hasta que se ve la cámara, se acerca a las cuerdas vocales y vemos lo que ocurre con las cuerdas vocales. Cris Verdo. ¡Sí! ¡Aaah! ¡Qué asco! La voz que tenéis vosotros es porque vuestras cuerdas son pequeñas y tenéis todos la voz más o menos parecida del tamaño de las cuerdas, depende del tamaño de la cuerda. Entonces cuando vais creciendo a los chicos la cuerda les crece mucho, se le ponen cuerdas muy grandes y a las chicas les crecen un poquitín y medio. Entonces cuando las chicas son más pequeñitas son más agudas y la voz más aguda. Cuanto más les crece a los chicos más grave. Entonces quiero que escuchéis dentro de las voces de hombre la voz más grave que existe. Es la voz de bajo. Vale, vamos a usar. Se supone que este es el tamaño de cuerda más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Es un poco alegrado por elkejado! ¡Gracias! ¡Yup! ¡Yo también! ¡ ¡Gracias! ¡Vamos! Ahora me escucha un fragmento de la siguiente voz de hombre, que es la del barítono, que es un poquito más aguda, es decir, tu cuerda es un poquito más pequeña. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.